Hasta este martes se entrenarán los seleccionados sub-20 en Guayaquil, concluyendo un nuevo microciclo. El estratega nacional Sixto Bisuetes se refirió al inicio del nuevo ciclo de la Tricolor bajo el mando de Reinaldo Rueda. Una satisfacción verle a Paredes, que jugando en un puesto habitual rindió. Este nuevo proceso arrancó muy bien y tenemos que estar todos apoyándolo. ¿Usted cree que la Copa América es un reto que debe asumir el señor Rueda? Bueno, todos los compromisos oficiales son un reto para cualquier técnico que esté. Todos los compromisos. Y un entrenador trabaja para ganar, para ganar todos, para ir a experimentar resultados. Y si estuviera al frente, tengo que ganar la Copa América porque nunca se ha ganado. Entonces es un reto. Teniendo jugadores de experiencia y buenos jugadores, ¿por qué no pensar en llegar al primero o segundo en la Copa América? José Vicente Ponce, Ecoavisa.